Vámonos, vayamos, vayamos Sí, vayamos, vayamos, ¡fuerza! 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 ¡20 kilos de acá, querido! ¡Fuerza! ¡Boluda! Bueno, ya empezamos a zarpar Aquí lo tenemos Vamos a ver qué pasa hoy Vamos a ver si pichó unas nenas Está hermoso, está el río alto, crecido Vamos a ver qué pasa hoy Hoy no llueve Dos gotitas y no quieren salir Dos gotitas y no quieren salir Vamos, vamos, qué miedo que le agarró a ese chico No, porque el otro de Campana me dice No, ese es un estado, ese Ese nos va a volar el loco Es mojado, lluvia y frío ¿Cómo anda el vandálico? Venía, venía, agarró la caña a Víctor y se fue Digo, con este no me voy a hacer pescar Este no me va a sacar Y después, por acá Una carpa como de 10 kilos pasó Increíble Hablando al pedo de las carpas que no salían Pasó uno, diciendo, acá estoy Soltá la boya, Víctor Soltá la boya Soltá la boya, Víctor La carpa, la carpa La carpa de hoy Que pique Hay pique Hay más pique acá afuera que adentro Dentro del agua Ya, ya, ya Por favor, un poco Repeta la mesa Vamos terrible ¡Terrible! ¡Vamos! ¡Terrible! Te quería cambiar el lugar Sonido de las ramales Aquí está jugada ¡Compra la caña! ¡Compra la caña! ¡Compra la caña! ¡Farón el lucas! ¡Farón el lucas! para arriba viste que me está dando la carneta por se movió la otra puede ser me estoy acalambrando 2 años después No, tranquilo, porque si no, se le va la mía. No, 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 que buena jugada. Uuuu, mira lo que es esto. Para acá. ¡Venga boca, toma que boca! ¡Mira boludo, sí! ¡Mira boludo! ¡Mira boludo! ¿Ves para qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Apenita bien agarrada! Del labio. ¡Tan! ¿Listo? ¿Vamos a la devolución ahora? ¡Jajaja! ¡Vamos a la devolución! ¡Reproductor, reproductor! La parrilla TR2 ¿Llegó? Un pedazo Suertita la dejaste Víctor viejo no va Víctor viejo no va Vámon Víctor viejo no va Vámonos de enojo Lojeaste Te pegaste lojeada Hermoso Viste Víctor Estás buena Estás buena No me iba a la caña Así que veníamos a filmar Ah Cagana pedo Soy que filma Sí No me voy a la caña Estás en plena juventud Bueno Venga, no me voy a la caña ¿Qué pasa si se desenganchó y tuvo una lucha? ¡A la boca! 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 ¡A la boca que no querés venir! ¡A la boca que es eso papá! ¡Mirá como pelea! ¡Mirá como pelea! ¡Mirá como pelea! ¡Se le enganchó el lomo! ¡Mirá como pelea! ¿Se desenganchó y volvió a engancharse? ¡Mirá como pelea! ¿La caña gris? ¿La mía? ¡Ah, para que la copé! ¡Mirá como pelea! 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 ¡Ah! ¡Le hiciste pedazos el lagal! ¡Para menos! ¡Mirá legal, eh! ¡Jajaja! ¡Con la caña de mi amor! ¡La de compacto está kapacate! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos! ¿Por qué me gusta está sacando? ¡Por las rosaditas! ¡No voy a dar! ¡Para vos! ¡Mira adelante para vos! ¡Más, más! ¡Qué carita esta! ¡Qué colores! ¡Apuedes perdidos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apuedes perdidos! Después me dicen a mí. Después me dicen a mí. ¡Ah, pero vale, vale! ¡No! ¡Está chocable! ¡Está chocable! ¡Está chocable! ¡Está chocable! ¡Todo vale! ¡Ahí está! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¿Con qué guía? ¿Con qué carro? ¡Con casi nave! ¡Con casi nave, papá! ¡La verdad! ¿Quién no viene? ¡Con casi nave! ¡Me extraña, papá! ¡ preparing! ¡QuéTV! ¡Qué lane drena! ¡Me extraña, papá! ¡Qué sibling de la guerra! ¡Qué buena la guerra! ¡Gracias! ¡ développé! ¡Descres! La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Esa Un mille, un mille Mirá que vos Mirá que vos Para vos que no querés pagar Mirá Bogones en 6 kilos Vamos querido, vamos Mirá Mirá Hermosura Nooo Mirá Te cambio lugar aquí por este Mirá 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 Está picando la otra Esa fue la música Vamos Terry Vamos Coquínio Mirá Cacenave cumplió mi sueño papá Mirá Mirá Saca Saca No, te saca la lanza digo Saca Uuuu Mirá que es eso Mirá 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 ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Ratón! ¡Viene! ¡Estás hablando a mi! ¡Viene! Ya no viene la caña, ¡ 되는 la caña la! ¡La sacamos! A ver si hacemos la gran robada, ¡Wow! ¡Venido en la boca! ¡Tengo un pantufus sin fehide del hombro! ¡Impresionante esta tarde! ¡Impresionante! ¡No paran los piques, no paran los piques! ¡Mirá esa cañita papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Viene? Gracias. 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 Gracias.